Es natural cuando se esconde algo Que ya no se quiere, o se tira por ahí O se olvida, o se devuelve Vengo a llevar, yo que te traje tanto Siempre a manos llenas, hoy aquello que te di Vengo a que me lo devuelvas, devuélveme mis palabras Al oído y dulcemente, y los pedazos del alma Que me robaste al quererte Devuélveme mis placeres, ay devuélveme aquel amor Y si es que ya no lo quieres, devuélveme el corazón Y de nuevo con ustedes, la revelación Es natural cuando se esconde algo Que ya no se quiere, o se tira por ahí O se olvida, o se devuelve Vengo a llevar, yo que te traje tanto Siempre a manos llenas, hoy aquello que te di Vengo a que me lo devuelvas Devuélveme mis palabras, al oído y dulcemente Y los pedazos del alma, que me robaste al quererte Devuélveme mis placeres, ay devuélveme aquel amor Y si es que ya no lo quieres, devuélveme el corazón Y si es que ya no lo quieres, devuélveme el corazón